Amigos, la gran mayoría de los que siguen este canal son entusiastas del fitness, por lo que puedo decir con seguridad que todos compartimos el mismo objetivo. Estamos en la búsqueda de alcanzar nuestro máximo potencial físico. También entendemos que para conseguirlo, el entrenamiento es una parte fundamental que debemos priorizar y para progresar toca esforzarnos, toca entrenar con mucha intensidad y siempre buscando ser un poco más fuertes, buscando hacer cada vez un poco más que antes, para lograr siempre ese máximo estímulo muscular posible y esas ganancias musculares que tanto deseamos. Sin embargo, algo que todos tendemos a hacer muchísimo es visualizar al entrenamiento como el factor directo que hace que crezcan los músculos. Es decir, mientras más entrenemos, más vamos a crecer, por lo que muchas veces solo nos concentramos en esto, en hacer más y más. Puede que haciendo esto, en un inicio todo marche bien y estemos teniendo un buen progreso. Sin embargo, estoy seguro que a todos les ha pasado que después de varios meses de mucha intensidad en nuestro entrenamiento, llega el punto donde por más que hagas, el progreso se alenta y sentimos que nos estamos estancando, hasta llegar a ese punto donde ya ni siquiera tenemos tanta fuerza, ni ganas de entrenar y parece que estamos retrocediendo. Amigos, aquí es donde entra la recuperación, un factor vital para el crecimiento muscular, ya que tenemos que entender que nuestros músculos no crecen cuando entrenamos, sino cuando nos recuperamos del entrenamiento, por lo que con esta mentalidad de hacer cada vez más y más, se termina descuidando nuestra recuperación y nuestro progreso comienza a fallar. Es aquí donde ahora sí entra la aplicación de las famosas descargas o semanas de descarga, que básicamente es darte un break, ya sea parcial o completo del entrenamiento, con la finalidad de poder recuperarte de todo el trabajo que vienes haciendo y con ello regresar con mucha más energía, ganas y capacidad de progresar a un buen ritmo. Y aunque tú nunca las hayas practicado a conciencia, estoy seguro que alguna vez sí te ha tocado aplicarlas. El típico ejemplo es cuando llevamos muchos meses sin parar y de la nada nos lastimamos algo, de que nuestra muñeca se torció o nos doblamos el pie, o bien nos toca una semana de mucho trabajo o exámenes, por lo que tenemos que quedarnos fuera del gimnasio por una o dos semanas. Ah, pero cuando regresamos parece magia lo bien que volvemos, pues terminamos levantando más que antes o haciendo más repeticiones con el mismo peso y estamos mucho más motivados a entrenar. Ok, para entender las descargas, primero debemos comprender el modelo de fitness fatiga, un tema muy importante cuando hablamos de adaptaciones al entrenamiento de resistencia. Trataré de explicar este tema de la manera más fácil posible, para que todos lo puedan entender. En este modelo tenemos nuestra primer variable que es el fitness. Imagina el fitness como esa capacidad física que tienes, que has desarrollado con el entrenamiento. Nuestra segunda variable es la fatiga. La fatiga pues es eso, fatiga, cansancio, y depende de la intensidad con la que haces las cosas, en este caso de la manera en la que entrenas. Y tenemos un tercer factor, que es el rendimiento, que es simplemente tu fitness menos tu fatiga. Entendamos esto de una manera bien fácil. Te presento a Chencho, un atleta fitness que está bien fuertote, lleva mucho tiempo entrenando y es capaz de levantar 140 kilos en sentadilla, o sea tiene mucho fitness. Ahora pon a Chencho a hacer una sentadilla al inicio de su rutina, después de un día relax. Lo que va a pasar es que Chencho te va a dar una excelente serie, con muy alto rendimiento, pues no tiene nada de fatiga en este caso. Pero ahora pon a Chencho primero a correr 500 metros, luego inmediatamente a hacer 30 burpees, luego rápido 10 extensiones de pierna, y luego ponlo a hacer la serie de sentadilla. Te aseguro que no te va a responder bien, su rendimiento será más bajo, pues su fatiga es mayor. Así como Chencho, todos tenemos cierto nivel de fitness y de fatiga, y la clave está en que cuando tienes un entrenamiento de calidad, ambos aumentan, pero con un buen descanso y buena alimentación, haces que la fatiga se disipe, haciendo que ahora en tu siguiente entrenamiento, seas un poco mejor, un poco más fuerte, pues tienes más fitness. Hacer esto consecutivamente, o sea aplicar la sobrecarga progresiva, nos va a ir dando ese cuerpo más fuerte y más grande que tanto queremos, como el de Chencho. Sin embargo, conforme más y más le vamos dando, subiéndole la intensidad a nuestro entrenamiento, va a pasar que la fatiga ya no termina de disiparse por completo de sesión a sesión, haciendo que se acumule como fatiga residual, y cuando esta se eleva mucho, nuestro rendimiento va a decaer. Aquí es cuando llegamos a ese punto donde ya no seguimos progresando, o inclusive cada vez entrenamos peor, en donde ya se vuelve necesario y conveniente aplicar una descarga, la cual básicamente es hacer muy poco trabajo comparado con lo que venimos haciendo, o bien nada, simplemente descansar, con la meta de disipar toda la fatiga acumulada, y poder regresar a nuestro rendimiento óptimo. Pero si por el otro lado, seguimos y seguimos, y no escuchamos a nuestro cuerpo que nos está pidiendo menos, que nos está pidiendo un descanso, ya sea por tercos, por querer aferrarse a la mentalidad de que si no duele no sirve, o bien, por creer que si dejas de entrenar por unos días, perderás todo el progreso que llevas teniendo. Es entonces cuando podremos llegar al sobreentrenamiento, donde no solo nuestro rendimiento decae muchísimo, sino que también puede que nuestro fitness, o sea nuestra capacidad atlética, también sea afectada, haciendo que o nos lesionemos, o llegamos a un punto de extrema fatiga, que necesitará de hasta meses para irse, y no solo te afectará el entrenamiento, sino también a tu vida normal. Creo que con esto, se entiende un poco mejor la función principal de las descargas, pero otra pregunta que suele surgir mucho es, hacer descargas me puede hacer ganar músculo más rápido, y respecto a este punto, si hay que mencionar que al parecer, aplicando correctamente las descargas en nuestro entrenamiento, aparte de recuperarnos y poder rendir mejor, estamos haciendo que nuestros músculos, regresen a ser más responsivos, a menores cantidades de estímulo. Para darle más profundidad al tema, quiero mostrar una gráfica muy interesante, hecha por el experto Greg Knuckles, en su libro La Ciencia de Levantar. Bien, como mencioné anteriormente, mientras más vas progresando, pues vas necesitando de más trabajo para seguir teniendo resultados, o sea, nuestros músculos se van adaptando cada vez más y más, por lo que uno de los puntos fuertes de las descargas, es que al hacer mucho menos trabajo que tu fase de entrenamiento pesada, es decir, bajar por ejemplo, a un volumen de mantenimiento, la respuesta de tus músculos a cierto estímulo vuelve a subir, por lo que cuando regreses de nuevo, a un esquema pesado de entrenamiento, lo aprovecharás más y podrías tener mejores resultados. Uno de los artículos científicos más populares que muestra cierta evidencia sobre esto, es uno publicado en el 2013 por la Universidad de Tokio, en donde se compararon dos grupos de individuos, el primero entrenó por 24 semanas seguidas, y el segundo entrenó por periodos de 6 semanas sí y 3 semanas no, 6 semanas sí y 3 semanas no, y luego de nuevo otras 6 semanas. Al final del estudio, ambos grupos obtuvieron el mismo crecimiento muscular, por lo que comparándolo con las gráficas de Greg, sí tiene mucho sentido, la idea de que las descargas te vuelvan más responsivo al entrenamiento, pues como podemos ver, el cuerpo se va adaptando a los estímulos de una manera logarítmica, es decir, cada vez te progresa menos, pero cuando se aplican estos descansos, se puede ver que es verdad que sí se pierde progreso, pues es claro que 3 semanas sí es mucho, pero luego, al volverse los músculos más responsivos, este se recupera muy rápido, haciendo que con 6 semanas menos de entrenamiento, los dos grupos terminaran con el mismo progreso muscular. Amigos, esto es súper interesante, porque es posible que si en lugar de 3 semanas, hubieran solo tomado una semana de descanso, cada 4 o 6 semanas, hasta cabe la posibilidad de que hubieran avanzado más. Digo, es interesante, pero igual hace falta todavía más estudios, para poder obtener mucho más evidencia sobre el tema. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar las descargas? ¿Y cómo saber si yo necesito una? Y lo primerito, en lo que tenemos que ser claros, es que las descargas, generalmente van más orientadas, a aquellas personas que sí entrenan bien, que tienen el hábito, de hacerlo con consistencia, con buena técnica, con esfuerzos elevados, y que siempre tratan de manejar, volúmenes de trabajo demandantes. Esto lo digo, porque hay un gran grupo de personas, que van al gimnasio de manera casual, que nunca han terminado de sacarle provecho a su entrenamiento, ya sea que van una semana sí, y otra semana no, o siempre trabajan lejos del fallo, cuestiones así, la mayoría entienden a qué me refiero, o bien, también están aquellas personas que apenas van iniciando, y que con poquito que hagan, están teniendo buenos resultados. Aquí realmente, no hay necesidad de concentrarse en las semanas de descarga. En estos casos, creo que es claro que lo que uno debe hacer, es primero enfocarse en cumplir con los entrenamientos, en enfocarse en ser progresivamente más fuerte, trabajando cercano al fallo, y siempre buscando mejorar la técnica. Es muy posible que haciendo esto, semana tras semana, estés teniendo un buen progreso, te estés haciendo más fuerte, y ya ahora sí, cuando empieces a ver que no estás progresando, puedes hacer una sesión donde reduces tu carga en un 10%, concentrándote en pulir la técnica, y ya ahora sí, regresa a tu siguiente sesión, buscando esa progresión. Ahora, en caso de ser alguien ya más avanzado, que hace las cosas bien, trabaja con un buen volumen de entrenamiento, y mantiene un progreso decente mes con mes, entonces aquí sí conviene incorporar semanas de descarga cada cierto tiempo, esto del tiempo realmente es individual, y depende de distintos factores, lo más común es integrarlas cada 4 a 8 semanas. En cuanto a cómo hacer la descarga, ya mencioné que hay diversas maneras de hacerlo, puedes tomarte una semana completa de descanso, lo cual es algo que suele recomendar Greg Knuckles, para aquellos que de verdad siempre entrenan al límite, como culturistas naturales o atletas de fuerza, aunque la realidad es que la mayoría de aquellos que ya están en la etapa de novato y avanzado, y tienen buen progreso, desarrollan cierto hábito de no faltar, por lo que para muchos esto de faltar y no pisar el gimnasio, se sentiría extraño, y puede ser hasta psicológicamente difícil. No la necesito. ¡La necesito! Por lo que la otra recomendación, es que en lugar de dejar de entrenar, simplemente nos enfoquemos en hacer una semana ligera, es decir, reducir el volumen de entrenamiento a más o menos la mitad de lo que se suele hacer, así como hacer una o dos repeticiones menos de lo normal, pero sí manteniendo las mismas cargas que de costumbre. Haciendo esto, pues vas a hacer menos volumen y vas a estar más lejos del fallo, con lo que permitirás una mejor recuperación durante toda esta semana, disipando mucha fatiga sin dejar por completo de entrenar, por lo que después de esta semana, podremos regresar más recargados, y podremos sacarle mayor provecho a nuestro entrenamiento. Así que en conclusión, debemos entender que las descargas, son una parte fundamental de nuestro entrenamiento, especialmente para aquellos que de verdad, se lo toman en serio, y hacen las cosas con mucha intensidad, pues permiten intensificar nuestra recuperación, factor clave para hacer crecer nuestros músculos. Pero no todos entran en este grupo, muchos primero deben aprender a entrenar con consistencia, buena técnica, y llevar un control de su progreso. En la descripción les dejo, algunos de mis recursos favoritos, para poder entender ese tema con más profundidad. Y bien amigos, hasta aquí el video de descargas, de verdad espero que les haya podido quedar, por lo menos un poco más claro el tema. Si quieren conocer más sobre mis asesorías, ebooks o la Ionprote, también lo pueden hacer en la descripción. De mi parte estoy, espero estén muy bien. ¡Nos vemos!